Música Música Viva Martín Martín Solo por la ciudad Nadie saber podía Donde Martín iba Solo sin un motivo Solo sin un porqué Tenía una casita pequeñita en Canadá Colores tanques, flores, las más lindas que hay allá Y todas las cucharas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y todas cuantas casas pequeñitas levantó A todas cinco paco, una a una las quemó Y saben lo que hizo, es cosa bien sabida Y es esta la sorpresa que a mí ven después soy yo En otra casita pequeñita en Canadá Con un destaque en flores, las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Música 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 no 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 no